Yo te fijé las reglas, que llevé las riendas, que hice la ley Tú te ponías cara, carita de nada, dejándome ser Yo de un amor dejaba, cuando otro llegaba, si no me iba a desear Tú, si no solo paredes, poquito más paredes, me hiciste caer En tu boca mordí la mazana, que al fin te desee la tormentación Pero no me imaginé que habitaba la ley, que la trampa caería yo En tu boca mordí la mazana, que al fin te desee la tormentación Pero no me imaginé que habitaba la ley, que la trampa caería yo Puras leyes, puras trampas, inventamos al amor Y seguimos adelante, corazón a corazón Ay, florecita traviesa, pusiste entre rejas a esta épica flor Y hoy, tu leyes se cumple, y mi barco se hunde en un mar de amor Yo, que inventé este juego, de escapar a tiempo, no me quiero ir Tú, si no solo paredes, me hiciste señor lo que te puse a ti En tu boca mordí la mazana, que al fin te desee la tormentación Pero no me imaginé que habitaba la ley, que la trampa caería yo En tu boca mordí la mazana, que al fin te desee la tormentación Pero no me imaginé que habitaba la ley, que la trampa caería yo Puras leyes, puras trampas, inventamos al amor Y seguimos adelante, corazón a corazón Puras leyes, puras leyes, puras trampas, inventamos al amor Y seguimos adelante, corazón a corazón Muchas gracias